... Estamos con Andea Datri, candidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, dirigente nacional del PTS, especialista en estudios de género y representante o referente de la agrupación Pan y Rosas. Lo primero que quería preguntarte es, tomando el eje de tu campaña, donde está planteado el tema del aborto legal. ¿Cuáles son las características del proyecto de ley que ustedes presentaron o que están acompañando en el Congreso? Nosotros lo que acompañamos desde hace muchos años es el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto. La campaña reúne a múltiples organizaciones, nosotros tenemos diferencias con muchas de ellas, pero sí acordamos en impulsar y en apoyar ese proyecto que fue presentado en el Congreso hace cuatro años, que después quedó cajoneado, que nuevamente se revitalizó este año con la firma de más de 35 diputadas y diputados, y nosotros lo que estamos planteando es que se apruebe inmediatamente y sin dilaciones, porque de hecho mueren cada año más de 300 mujeres por las consecuencias del aborto clandestino, lo que estaría indicando que bajo el gobierno kirchnerista ya son más de 2.500 mujeres las que han muerto por esta causa. Entonces creemos que no hay más vueltas que darle, que quien dice defender la vida tiene que tener en cuenta y pensar la cantidad de mujeres, en general las más pobres, las mujeres trabajadoras y de los sectores populares, la mayoría jóvenes y adolescentes que mueren por las consecuencias de esta práctica clandestina. ¿Y qué le decís, por ejemplo, bueno, porque una de las preguntas tenía que ver esto con cuántas mujeres mueren por año, pero qué les decís a los sectores cristianos o a los sectores militantes, digamos, dentro de lo que son las distintas religiones cristianas que dicen defender la vida y por eso ponerse al aborto? Porque hacer un tema tan fuerte, digamos, acá y con la presencia que tiene la iglesia, ¿de qué manera se le responde a esos sectores? Nosotros siempre decimos que quien está en contra del derecho al aborto no defiende la vida, sino que está a favor del aborto clandestino, porque el aborto existe igual. En este país está penalizado el aborto. Aún así penalizado, se practica, mueren más de 300 mujeres por año. Entonces quiere decir que la prohibición a la penalización del aborto no impide que este suceda. Así que cuando una mujer necesita, quiera, desea o se le impone interrumpir su embarazo, lo realiza. El problema es que lo realiza en condiciones de clandestinidad. Entonces eso trae las consecuencias de enfermedades, perforaciones uterinas, hemorragias, septicemias y la muerte para muchas mujeres. Entonces lo que planteamos es que la discusión no puede ser aborto sí o aborto no, sino derecho al aborto. Derecho al aborto sí o derecho al aborto no. Es decir, que haya mujeres que se sigan muriendo cada año, aún cuando está penalizado o lo despenalizamos, que se pueda practicar en hospitales públicos, que se pueda practicar legalmente con médicos y con todo el personal idóneo y que las mujeres no mueran por esta causa. ¿Cómo das esta discusión en los medios hegemónicos de comunicación y con otros sectores políticos, digamos, de la política tradicional en un tema que está tan cruzado por la hipocresía? Sí, verdaderamente cruzado por la hipocresía, porque se calcula que en Argentina nacen por año 700.000 niños y se practican 500.000 abortos. O sea que las que abortan no son solamente las comunistas, las socialistas, las ateas, es decir, mujeres católicas o sus hijas abortan cotidianamente. En Argentina no hay una mujer que no haya sufrido un aborto o que no tenga un familiar o una vecina, una amiga, que en forma directa le pueda contar esta experiencia. Entonces sí, mucha hipocresía. Creemos que los medios están empezando a cambiar un poco, en parte también por una lucha de muchísimos años del movimiento de mujeres en Argentina, que ha logrado instalar el tema. El problema es que la Presidenta, como ya sabemos, se ha pronunciado en distintas ocasiones en contra del derecho al aborto, planteó en el Vaticano que bajo su mandato no se iba a legalizar el aborto. Y recientemente, sin irnos muy atrás, el 25 de mayo, en la misa del Tedeum en la que asistió Cristina Fernández, el obispo que oficiaba la misa le agradeció su defensa de la vida desde la concepción. De alguna manera le demostró su gratitud, digamos, por esta vehemencia que tiene Cristina en que bajo su mandato no se va a legislar sobre el aborto. Entonces, bueno, después están otros sectores más fundamentalistas como la diputada Houghton, que se hizo tan famosa también por impulsar una campaña anti-aborto. Nosotros lo que planteamos es que el derecho al aborto también está ligado junto a otros derechos a una cuestión fundamental que también la planteamos en esta campaña, que es la necesidad de la separación de la Iglesia del Estado. No puede ser que en pleno siglo XXI el Estado argentino financie con nuestros impuestos, los impuestos de los católicos, de los no católicos, de los musulmanes, los judíos y los ateos, a una religión, a una iglesia con obispos que reciben salarios que son equivalentes a 5 o 6 salarios de los que cobra un trabajador en este país. Por hacer nada, ¿no? Porque qué es lo que es un obispo. O mejor dicho, sí, por hacer lobby en realidad, por hacer lobby en función de sus propios intereses. Ya lo hemos visto en el matrimonio igualitario el año pasado, que movilizaron a todos los estudiantes de los colegios católicos en contra de ese derecho tan elemental como el derecho democrático a contraer matrimonio civil. Y bueno, creemos que esto está ligado, digamos, que la misma iglesia que fue cómplice del genocidio en Argentina, la misma iglesia que encubre curas abusadores. Recientemente vimos el caso de uno que había abusado de 5 criaturas y que va a quedar en libertad. El propio Graci está condenado, pero en libertad. La misma iglesia que encubre esos casos es la iglesia que nos impide hasta ahora poder avanzar en nuestros derechos. Vos recién mencionabas a la Presidenta. Te quería preguntar dentro de... Bueno, vos que estudiaste tanto el tema de las mujeres, etcétera, si pensás que cambió en algo la situación de la mujer teniendo una Presidenta, bueno, al frente del gobierno. Se podría decir que, como dicen muchos, bueno, tener una Presidenta mujer inaugura la posibilidad de pensarse a las mujeres en otros lugares que antes tradicionalmente no podían acceder. Pero la realidad es que la Presidenta en su inicial campaña, antes de su primer mandato, señalaba que se venía el siglo de las mujeres, pero no solamente no tenemos derecho al aborto, sino que bajo el gobierno de Cristina, la mitad, el 54% de las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones de precarización laboral. Es decir, lo hacen en negro, sin contrato, con contratos flexibilizados o precarios. Mueren 300 mujeres por abortos clandestinos. Hay más de 600 jóvenes desaparecidas por las redes de trata y prostitución y esto es algo que vemos que aumenta cotidianamente, que no solamente ya se limita, digamos, a las zonas fronterizas, sino que a la vuelta de la Facultad de Psicología, en pleno centro de la ciudad, hemos tenido hace poco casos de secuestro de jóvenes que saliendo de la facultad son secuestradas por redes de trata, con la connivencia, por supuesto, de la policía y de las fuerzas de seguridad. ¿Qué más te puedo decir? La violencia ha aumentado considerablemente. Los casos de muertes por aborto son una forma también de violencia contra las mujeres. Es decir, que la situación de las mujeres no ha cambiado ni ha mejorado sustancialmente bajo el gobierno de una mujer. Por eso lo que nosotros planteamos es que no depende del género, sino que depende de los intereses que defiende esa mujer con su partido y su política. ¿Qué pensás de la ley de trata? La ley de trata fue muy cuestionada en sus inicios por todas las organizaciones de mujeres, porque ahora está modificándose, también a fuerza de la lucha que dio el movimiento de mujeres, porque consideraba que era la persona mayor de 18 años que estaba en situación de trata tenía que demostrar que había sido sometida u obligada a esa situación y que no había dado su consentimiento. Es decir, que la víctima es la que tiene que demostrar que es víctima en vez de perseguir a los proxenetas. El problema es que el proxenetismo y la trata está fuertemente ligado a las fuerzas represivas del Estado, a los funcionarios, a la iglesia incluso en algunos lugares. Entonces, se tocan poderes muy importantes y que no son solamente personas civiles o empresarios, entre comillas, de la prostitución, sino que siempre vemos que interviene directamente, cobra ventaja o, de alguna manera, permite la impunidad las fuerzas represivas del Estado, los funcionarios, intendentes, políticos. Y esto es una cuestión muy grave. Es decir, nosotros planteamos que en tanto existan las fuerzas represivas del Estado, no disolvamos eso que son los que hacen la caja de la prostitución, de la trata, del negocio, del juego clandestino, de las drogas, del narcotráfico, etcétera, va a ser imposible resolver el problema.